Bueno, buenas tardes, otra vez bienvenidos a las clases virtuales de Ether. Tenemos hoy para tratar un tema muy importante, a partir del cual ustedes no van a poder presentar de aquí en adelante ningún material, ninguna entrega de producciones escritas sin su correspondiente, por lo menos, título. Estamos hablando de un capítulo muy importante del programa que es la titulación. Es decir, lo que para muchos autores, para la mayoría, no representa sino la parte más importante de una noticia. Más en los momentos en los que nos toca vivir hoy, con muy poco tiempo como para desarrollar periodos de lectura prolongados y entonces la necesidad evidente de, con un pantallazo que pueden presentar los elementos de la titulación y la cabeza informativa que ya vimos en clases anteriores, la gente puede satisfacer las necesidades básicas de información simplemente con eso. Por esa razón es muy importante que le pongamos el esmero suficiente a la hora de titular. No hay una fórmula mágica y yo por experiencia propia les digo que titular bien es un don, porque hay gente que se le da muy bien, hay gente que le cuesta más. No es una cuestión de capacidad porque puede ser que escriban excelentemente bien, pero a la hora de titular no tengan quizá esa facilidad, ese don, como para ejecutarlo de la mejor manera. De todos modos, siempre es necesario poner lo mejor de cada uno, el mejor esmero posible, para que este conjunto de elementos que componen la titulación hagan de por sí lo que para muchos es la entrada o la puerta de entrada a las noticias. Les voy a poner como un ejemplo una metáfora. Si la titulación y sus elementos constituyen la puerta de entrada a la noticia, la cabeza informativa no será otra cosa que un sillón bien o mal mullido. Si la cabeza informativa no es atrayente, será como un sillón incómodo y la gente seguramente se irá de nuestras casas y se irá de nuestras noticias. El titular o los elementos de la titulación es algo parecido en la fase previa. Si el titular no nos convence del todo, probablemente no ingresemos a leer esa noticia. Por lo tanto, vamos a tener que poner especial énfasis a la hora de seleccionar todos los elementos. Normalmente, espero que se pueda leer aquí, son seis, pero dependerá también de los manuales de estilo de los medios, de la importancia de las noticias, de las notas, porque no todas las notas seguramente van a tener la posibilidad de contener a todos estos elementos. Pero en general, los seis que más se destacan son los que están incluidos aquí. Como definición, entonces el titular de una noticia es el conjunto de elementos de la titulación. Y los tenemos aquí ordenados desde lo más alto de la página hacia lo más bajo. No quiere decir esto que ese sea el orden de importancia. Nosotros vamos a tener como cabeza de página, generalmente, lo que denominamos cintillo, que es un rótulo que identifica generalmente por secciones temáticas las diferentes partes en las que se divide un diario. Puede ser también, en algunas ocasiones, según el alcance, si es zonal, regional o nacional, también puede ser secciones no solo temáticas, sino también cintillos geográficos. Pero lo más común es la parte de los cintillos que se identifican por secciones temáticas. En la siguiente parte, hacia abajo, tendremos la volanta, que es un complemento del título. Muchas veces, aunque esto no es aconsejable, se lo resuelve por compromiso con una sola palabra. Ya sea de ubicación geográfica, de un deporte en especial, de una actividad. Pero, normalmente, lo que se sugiere es que se desarrolle una ampliación del título con, probablemente, una frase o una oración. Obviamente, se ubica por encima del título, pero no es más importante que este. Su importancia de lectura es secundaria, porque el elemento más importante de toda la titulación es el título. ¿Por qué es el más importante? Porque es el único imprescindible. Ustedes podrán ver informaciones sin volanta, sin cintillo, sin bajada, sin subtítulos, sin destacados. Pero nunca van a ver en la historia del periodismo una información sin su correspondiente título. Al menos, el título. Es la parte que recoge lo más importante de la noticia. Puede ser informativo, si se trata de una noticia. Puede ser imaginativo, si se trata de una columna de opinión. Puede ser creativo, si estamos buscando que la gente se introduzca en una lectura atemporal. Puede tener diferentes características, pero lo esencial es que, indudablemente, no va a faltar nunca. Es el único elemento imprescindible de la titulación. El título es el más importante, es el que tiene la tipografía más grande y es el que vamos a leer primero. Después iremos a la volanta y después sí, pasaremos a la bajada. Que de los tres elementos más importantes que tiene la titulación, es el único que lleva punto final. No van a poner punto acá, ni en el título, nunca. La bajada es una especie de, para que ustedes tomen cierta idea, resumen de la cabeza informativa. Generalmente se contestan dos o tres de las preguntas básicas, acuérdense, de las 5 o 6 W. A veces todas, pero también dependerá del manual de estilo. Si el manual de estilo del medio para el que trabajamos indica que la bajada no puede tener más de dos líneas de extensión, obviamente en ese espacio no vamos a poder contestar todas las preguntas. Pero sí, por lo menos, las más importantes. Y algo fundamental, no se deben repetir palabras entre los elementos de la titulación. Si nosotros pusimos mar del plata en la volanta, no lo vamos a poder poner ni en el título ni en la bajada. Porque el idioma castellano, el idioma español es muy rico, tenemos un montón de sinónimos, y entonces podemos utilizar cualquiera de ellos como para no repetir palabras. Queda muy feo términos repetidos en un espacio tan reducido. Porque fíjense que ustedes, desde la volanta, pasando por el título y llegando para la bajada, hay muy poco espacio físico y la lectura va a ser tediosa si se repiten esos elementos. Con la construcción de esos tres, que son los más importantes de la titulación, después pasamos a otros dos elementos que no siempre están, también dependerán, por supuesto, de la extensión de la noticia. Si es una página, seguramente será importante que tengamos subtítulos. Los subtítulos, ustedes recordarán, son intercalaciones dentro del texto principal con una tipografía diferente, pero no del tamaño que pueden llegar a tener el cintillo, volanta, título o bajada, cuyas dos funciones principales son una, la de generar una pausa en la lectura. Si estamos hablando de un texto muy extenso, muy largo, necesitaremos subtítulos con el simple objetivo de generar pausas en la lectura y que esta lectura no se torne tan tediosa. La otra función del subtítulo es separar noticias en un bloque informativo uniforme, es decir, si no tenemos mucho espacio y usamos una columna de diagramación, por ejemplo, del diario, para incluir seis o siete noticias diferentes, cada una de esas va a estar separada con un subtítulo. Esos son, entonces, los dos objetivos principales de los denominados subtítulos que forman parte de los elementos de la titulación, aunque no son los más importantes. Y lo último que vamos a señalar son los destacados. Los destacados son también, generalmente, los que aparecen en textos muy largos, muy extensos, en donde se buscará, como dice su nombre, destacar información que sí o sí tiene que estar reflejada en el texto principal. No es válido realizar un recuadro con un destacado sobre un texto que no figura en el cuerpo principal de la noticia. ¿Qué es esto? Un extracto de alguna cosa que dice la noticia. Puede ser una cita textual de algún protagonista, puede ser algún dato estadístico importante que haya que resaltar, puede ser alguna otra cuestión de interés, pero sí o sí necesariamente tiene que estar, debería estar entre los caracteres del texto principal. De lo contrario, no sería válido esto como destacado. Tenemos, entonces, desde la parte teórica, la definición del titular de una noticia, que dijimos es el conjunto de los elementos de la titulación. Estos 6 son los más tradicionales, cintillo, volanta, título, bajada. Subtítulos y destacados en orden desde arriba hacia abajo en la página, no necesariamente en el orden de importancia. Ustedes van a tener como soporte, además de este video, el texto de la teoría a través de la plataforma de Classroom, y también les voy a pasar lo que voy a tratar de que se vea ahora, si es que podemos, pero al contrario no va a haber inconvenientes porque lo van a tener también en Classroom. Les voy a poner ejemplos aquí, para que se vea mejor. Esta página, por ejemplo, tiene su cintillo, que es la ciudad, su volanta, su título, su bajada, el cuerpo principal tiene subtítulos, y esto no es un destacado, pero es un recuadro complementario de la noticia. Aquí podría haber, en lugar de este recuadro, alguna cita textual, alguna declaración que se coloque en forma separada y actuaría como destacado. No es este exactamente el caso, pero sí tenemos un ejemplo bastante aproximado de lo que puede ser. Y en esta página, a continuación, sí tenemos el ejemplo de destacados, aunque no hay subtítulos. Esto es una entrevista con cintillo, volanta, título, bajada, cuerpo principal y destacados. Es una frase esta, otra frase esta, el epígrafe de la foto, y no mucho más. Estos son los elementos más importantes y después de estos ejemplos, por lo menos desde el soporte del vídeo, está complementada la clase que van a tener, desde un rato nada más, la posibilidad de ver en la plataforma Classroom con los apuntes teóricos y los ejemplos en fotografías en PDF para que puedan darse cuenta cuáles son los elementos de la titulación en ejemplos prácticos de diarios de papel. Por supuesto que, después, si tenemos la posibilidad de ampliar, de profundizar estos conceptos, nos vamos a dar cuenta que, más allá de que está todo referido a situaciones del diario tradicional, de papel, de la prensa gráfica habitual, no va a cambiar demasiado el enfoque cuando hablemos de la prensa digital. El periodismo online ahora ha cambiado algunos paradigmas, pero la cuestión del alcance de la titulación tiene bastante que ver con eso. La puerta de entrada de la noticia y ustedes saben mucho mejor que nosotros que se utilizan recursos a veces emparentados con la falta de ética en los medios digitales cuando con algún título gancho o imaginativo intentan captar la atención del lector y después cuando uno ingresa a la noticia realmente lo que menos dice es lo que nos invitaba a leer el título. Pero bueno, esa es otra historia por ahora. Hasta aquí llegamos, nos vemos en la próxima. Gracias.